MIGSUI AUTOMOTRIZ Señores invitados, a nombre de MIGSUI AUTOMOTRIZ les doy la más cordial bienvenida a esta ceremonia de certificación que permite que nuestros técnicos sean reconocidos con una certificación respaldada por CENATI. Válida a nivel nacional e internacional. E internacional porque CENATI tiene certificaciones de ISO 9000 por calidad, ISO 14000 por cuidado del medio ambiente y la certificación POSAS por seguridad y salud en el trabajo. La especialidad que se va a certificar es la de pintora automotriz y como saben, este evento se lleva a cabo en el marco del noveno concurso interno de habilidad técnica en planchado y pintura que organiza MIGSUI. Esta tarde nos acompañan el señor Takeo Aray, gerente general de MIGSUI del Perú. Nos acompañan también por parte del CENATI, el señor Jorge Chávez, gerente académico y el señor Jorge Castro León, subdirector nacional de CENATI. Por favor, los aplausos de bienvenida. Aplausos. Muy bien, ahora vamos a dar inicio a la ceremonia de presentación. Nuestros técnicos, como ya lo mencioné, han logrado esta certificación en la especialidad de pintura automotriz. Pero además, ellos también tienen otros logros a través de Toyota. Muchos de ellos son campeones nacionales, han participado del concurso que organiza Toyota, han podido viajar a Japón y forman parte de la Asamblea Internacional de Campeones de Toyota. También son certificados máster por parte de Toyota. Ellos han tenido que seguir un programa de tres años para obtener esta certificación. Vamos a invitar al señor Javier Acuña, quien también es campeón nacional del año 2005 y técnico máster. Aplausos, por favor. El técnico Denis Baldeón. Aplausos. El técnico Máscar, también técnico Máscar, certificado por Toyota. Aplausos. Nuevamente, otro campeón del año 2012, el señor Amarildo Martín Osorio, también técnico Máscar. El técnico Darwin Mena. Técnico Juan Carlos Ñagüi. Aplausos. Técnico José Luis Pacheco, técnico Máscar. Aplausos. Señor Jaider Piano, técnico Máscar, por parte de Toyota. Aplausos. 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 Otro campeón nacional del año 2009, el técnico Máscar, John Richard Piano. Aplausos. Aplausos. Técnico Oscar Rivera. Aplausos. 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 Técnico Máscar, Carlos Siesquen. Aplausos. Aplausos. Técnico Máscar, Campeón Nacional del año 2010, el señor Alfredo Sánchez, quien viene desde Arequipa. Aplausos. 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 Y el técnico Máscar, también Campeón Nacional en el año 2013, Johnny Mendoza. Aplausos. Aplausos. Señoras y señores invitados, señores técnicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta ceremonia de entrega de certificación ocupacional en la especialidad de pintor automotriz por intermedio del CENATI. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, señores de Mitsui del Perú, Toyota del Perú, representantes de CENATI, representantes de compañías seguras, Xiaomi Williams del Perú, 3M del Perú y Mobil del Perú. La industria automotriz es un mercado cuyo foco principal es la satisfacción al cliente. Y para brindar un servicio de calidad, el técnico debe estar mucho más preparado e informado que antes. Nuestro reto es ir a la misma velocidad con que avanza la tecnología. En este sentido, es vital contar con programas de entrenamiento, cursos, desarrollo de carreras técnicas, certificaciones que permitan ir de la mano con los cambios en el mercado. Entre el mes de diciembre de 2016 y enero de este año, se realizó la certificación ocupacional a 18 técnicos de Mitsui en la especialidad de pintor automotriz por intermedio del CENATI. Esta tarde se realizará la entrega de los certificados. Felicitamos a nuestros técnicos que con su gran esfuerzo lograron este título y certificación reconocido a nivel nacional. Agradezco a CENATI por intermedio del señor Jorge Castro León, subdirector nacional de CENATI, por su trabajo y apoyo en la profesionalización y fortalecimiento de nuestros técnicos en la especialidad de pintor automotriz. Estamos convencidos de que este tipo de certificaciones generan un espíritu de esperación y mejora continua que se traduce en desarrollo personal y profesional de nuestros técnicos, comprometidos con la calidad de servicio que ofrecemos y con el objetivo de incrementar la fidelización y retención de nuestros corrientes, generando más sonrisas. Muchas gracias.